Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón Se echa de menos y más cuando estás... Bueno, yo me vine a casa unos días, pero ellos tuvieron que seguir viviendo en sus caravanas y fue muy duro vivir allí y no tener cómo actuar o los permisos para actuar. El espectáculo, porque el espectáculo es un espectáculo caro y claro, el que tiene que afrontar todo eso es justo, ¿no? Y me decía, es que vamos muy puesta abajo, es que no levantamos cabezas. Cuando te transformas, o te pintas, o te pones la nariz, o te pones la ropa de payaso, ya inmediatamente se te pasan todos los problemas, se te olvidan todos los problemas de casa, si has discutido con tu suegra y ya sales a divertir, ya que los demás que han pagado por venir a verte, lo pasen bien. Sí. ¿Es más difícil hacer reír en esta época? Yo diría que sí, porque el niño está mucho más preparado que el niño que yo jugaba con él en los años 70 aquí. El niño ya está jugando con la play, que está navegando, y hoy en día pues llega allí y se siente, y a mí lo que me gusta es que me hablen, porque antes llegaban al circo y estaban todos calladitos, y yo cuando les digo, no, 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 venga, ¿cómo están ustedes? Bien. Y ahora el Don Pepito, el Don José, hay que cantarlo, y se canta. Y se lo pasan bien para ellos, es una sorpresa vermelita, es un muñequito más que yo veía en televisión. Tente cuenta que estoy trabajando ahora para tres generaciones, el abuelo, el padre que era el que me veía en televisión, y el padre que ahora trae a su hijo y a su hija a conocerme así. Y hay como una especie de poesía antes de que se despida toda la compañía y va a estar el público que está llegando. Es duro, es muy duro. Estoy rogando y restando todos los días por que aparezca la vacuna. ¿Cómo están ustedes? Mientras haya un niño en el mundo, es el tirado un circo y un payaso. Música Música Música